hola buenos días esta noche a todos o que sea por allí como siempre no me importa y bueno hoy tengo que hablar de un tema que igual pues a la mayoría de la gente le da completamente igual no se entera o simplemente pasa no que es el tema de las animaciones de andar de teken por el general las animaciones de teken son una pasada por ejemplo el high sweep como con no sé cómo mueve todo el cuerpo se nota que tiene muchísimo peso la animación no en los team pistons igual no sé es que notas mucha mucha emoción no notas como el ataque viene de los hombros y la espalda no sólo de las manos que ese es el mayor problema de mortal kombat no que que parece que los ataques no tengan peso porque vienen es como si pegaran con las manos sino como todo el cuerpo si no mirad el jab como mueve todo el cuerpo para darle impacto al ataque o este ataque es que es una pasada por lo general pero hay una animación que es horrible que parece que viene desde teken 1 y es fea de cojones tampoco es fea de cojones pero bueno es la animación de andar es que mirad lo que hace ahora anda para atrás y anda para adelante sobre todo la de andar para la de andar para atrás es pasable aún no pero el andar para adelante que es esto que es esto tío que es esta puta mierda es horrible y ya no sólo eso sino es que encima esta animación la tiene los mismos personajes o sea he puesto a un gran aposta porque el de la izquierda podríamos decir que es el primer personaje en la historia de teken y el de la derecha al último y mirad la animación de andar es exactamente la misma y esto pues jope me parece bastante cutre si lo comparamos con otros juegos las animaciones de andar pues suelen variar de personaje a personaje luego voy a poner un ejemplo pero bueno ahora ahora no entonces eso como veis todos tienen la misma animación con lo que no expresan nada es fea de cojones no sé es horrible y segundo la animación también de estepear tres cuartos de lo mismo no sé por qué esto estepear para todos es lo mismo es exactamente la misma animación no digo que no deba hacer lo mismo obviamente por favor que todo el mundo haga lo mismo pero es que es la misma animación es un copia y pega de la animación y es como como bastante cutre entonces bueno es curioso que las animaciones de movimiento que sean lo que más haces en te que lo que más hace es moverte para basear y estepear no es luego atacar es no es secundario pero por así decirlo están más tiempo moviéndote que atacando sea lo que menos trabajo tiene lo menos currado lo más feo y lo más genérico no se me parece un punto a cambiar molaría un huevo yo que sé que pues eso que la gente yo que sé si si por ejemplo es un personaje más vacilón como lo sería yo que sé luke y cloe no que está bailando en vez de eso me debe hacer un sidestel normal no que hiciera como un pasito de baile con los pies no sé cosas así cosas imaginativas cosas que le dieran bastante personalidad al personaje que para eso es un personaje no para tener su propia personalidad y por último hablar de la animación del corean bagdas esto es verdad que no podemos echarle la bronca bandai nanko porque es literalmente nosotros rompiendo las normas del juego pero quien no ha visto el corean bagdas por primera vez y ha dicho qué coño está haciendo ese tío parece que se acojo que tenga una parálisis sólo en una pierna y sólo puede moverse con la pierna derecha es una cosa feísima o sea cuando ya está muy acostumbrado como yo la veo normal pero si la pienso meter esto en cualquier otro juego lucha me parecería qué coño está haciendo ese tío que es la cosa tan fea y quizás sea hora ya de que bueno ya iba siendo ahora hace muchos años de que bandai nanko reconozca que existe el corean bagdas lo reconozca dentro de su juego y que cuando cancelas el bagdas así tengas una animación especial para que quede más o menos bonito para que no parezca eso un paralítico y bueno hablando de la animación por eso la animación del bagdas como digo todo el mundo tiene la misma si vamos a va a comprar la misma animación de bandas la animación de correr igual todo el mundo tiene la misma que estudia tal entonces me diréis qué coño quieres ya que es cuando os traigo los ejemplos no ya os enseña la puta mierda está ahora os traigo los ejemplos con el mejor juego de la historia xd tengo aquí el guilty gear en segundo plano no se acrasea o no voy a poner la vocecita porque es un temazo para que veáis la diferencia entre un juego y otro aquí las animaciones de andar tanto la de andar como las de estar quieto porque en el tec en todo el mundo está quieto prácticamente la misma manera excepto eddie look y chloe y algún otro más están casi todos igual mirad cómo anda cae bueno mirad cómo anda sol mejor dicho porque tengo a sol puesto veis cómo anda anda con el bolsillo en la mano con el pecho para frente eso es una eso indica falta de respeto literalmente es como que te da igual el combate no estás tomando en serio a tu oponente esa es la persona ya sol no es un tío que es como que se la suda todo no como yo cuando introduzco un vídeo pues exactamente igual el tío va a pecho descubierto con la espada bajada con la mano en el bolsillo si lo tuviera como pues eso me faltando de respeto a su ponente como que le da igual y cuando da sea igual no pone su espada para adelante no pone nada simplemente está todo el rato para así decirlo faltando al respeto sin embargo es eso es ataca nos cae es todo lo contrario no cae es un personaje se toma todo muy en serio no es como muy justo y tal y como veis para empezar su pose es de combate es tal las para arriba la mano arriba es más cansado pero es como tienes que estar a tu enemigo no está respetando a su enemigo cuando anda hacia atrás pues eso baja su brazo para cubrir esa parte del cuerpo para poder defenderse y hacia adelante pues eso la mano hacia adelante para poder golpear mejor como veis tiene más sentido con la mano hacia adelante cuando utilizas su puño que si estuvieras hacia atrás ves no es es como está defendiéndose y ataca y aquí está preparado para atacar y ataca no sé si me explico o sea son sutiles diferencias pero bueno da bastante persona personalidad a los personajes sobre todo los juegos de lucha donde los modos historia son un truñazo en el 99% de los casos hay que darle personalidad hay que coger sus sus características me da igual el replay se hay que coger sus características a partir de su de cómo se expresan en combate y por lo que es que lo hacen bien con las animaciones pero digo las animaciones de andar son una puta mierda las animaciones de moverse son una puta mierda que como veis aquí en el incluso en el en el listan eras bueno en eras está defendiéndose que hay no sé con la espada en alto sigue como activo como respetando a su oponente os voy a poner dos animaciones que me gustan a mí personalmente quizá el mejor la mejor animación de la historia sea la de mi mejor amigo slayer y luego la de viken también está de puta madre hombre yo creo que la mejor el mejor la mejor animación de andar de la historia es la de menat de street fighter 5 es una pasada buscarla si si tenéis tiempo pero bueno mirad a slayer o sea este tío ese es literalmente de una talla se llama el dandy step bueno para que podáis intuir ya su personalidad mirad cómo anda mirad cómo vacila para habló vacilando como un crack y para adelante igual es como que te pasa chaval te vacila de todo de hecho incluso la animación de defender slayer tiene la mejor animación de defenderse la historia mira de esto así se defiende no es como le suda tanto los huevos que se defiende con una mano la otra en la cintura o sea es una pasada esto es una es una locura las animaciones de este juego como digo solo mediante pues eso expresan personalidad y puedes entender un poco cómo es el personaje mediante todo esto y luego tenemos a viken que también la daje bastante vacilona a ver si me aclaro con los botones mirad cómo anda hacia atrás y la cd andar hacia adelante y también todo vacilona no sé igual soy yo un poco tonto y soy el único gilipollas al que le importan estas cosas pero a mí me hacen bastante gracia como digo a mí el modo de historia me suele decir nada de los personajes suelen ser un truñazo sobre todo el de tm7 entonces si quieres explicarme cómo es un personaje ya que me voy a pasar el 99% del tiempo jugando a pegarme hostias que me lo exprese mediante me pego hostias no mediante estoy en un combate haciendo fuchis haciendo no sé qué haciendo neirdas atacando no sé cuánto no sé quinto entonces eso ya está de eso va este vídeo tampoco tiene mucho más si bueno si tenéis algo más que opinar si estáis de acuerdo si estáis en contra por me lo dejáis en los comentarios y yo pues si me sale de los huevos y tengo tiempo respondo así que bueno muchas gracias por ir hasta aquí y hasta la próxima